¡Vamos a la busca de la niebla! ¡Vamos allá! 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 Es que el camino que vamos a ir andando es que vamos a ir más allá. Ahí está, tenemos que ir más por la carretera. Sí, porque, cuando te das cuenta que vas como por la ladera, y vas como por la ladera, y vas como por la ladera. Sí, pero porque hoy hemos bajado un día por la carretera. Bueno, es difícil. ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver. ¡Vamos! y el segundo es el segundo unos centros de la baja unos centros y la mitad no se puede pero no se puede pero no se puede pero no se puede pero bueno cuantos años tiene su vida una cosa una vez más a una caída o una caja uno, 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 uno un poco no en cualquier lugar tenemos muchos murió él no min er Gracias por ver el video. 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 Gracias.